Las vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, así como la de Moderna, son efectivas y seguras para su uso en mujeres embarazadas y lactantes, señala un estudio publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. La investigación, realizada por especialistas de cinco hospitales y universidades de Estados Unidos, analizó la aplicación de estas vacunas en 131 mujeres. De ellas, 84 estaban gestando, 31 estaban en periodo de lactancia y 16 no estaban embarazadas. Los resultados arrojan que las vacunas produjeron anticuerpos equivalentes en mujeres embarazadas y lactantes en comparación con las que no estaban embarazadas. Los especialistas agregaron que no se encontraron muestras de efectos secundarios más intensos en mujeres gestantes y lactantes respecto de la población en general. Gracias. Gracias. Gracias.